El Gobierno del Estado de Durango te invita a festejar los negocios duranguenses que han hecho historia por más de 40 años en esta ciudad. Asiste este 28 de marzo a las 6 de la tarde en la Sala Rosaura Revueltas del Bicentenario. Un homenaje a las historias de negocio que hoy son ejemplo duranguense. Gobierno del Estado de Durango.